¡Suscríbete al canal! Como decía otra canción, me hago agua Desesperado voy sacándome la piel Y derretidos los tatuajes me dan pena Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Invierno frío en un hotel De madrugada y caminando Por placer Entre cuatro paredes blancas pienso en lujos Y no de flecos como por lo general me gusta hacer Sigo en un mar de Terere y me voy nadando Si delirio a estos planetas debe de ser por el calor Las gatas se duermen estando ya dormidas Cuando sea grande haré montañas con enjambres de agua helada para beber Rosa tan obvia como esta progresión